Con el paso del tiempo, todo esto se fue perdiendo. Una relación muy estrecha con las costumbres del pueblo de Argentina. Este lugar, esta zona, me trae muy, muy graciosos recuerdos. Porque si se supone que es un lugar para personas de la tercera edad, ponen música infantil. Hola, hola Freedom Familia, ¿qué tal están? Si no me conocen, nos vamos conociendo. Mi nombre es Laris Frida y quiero darles la bienvenida una vez más al canal. En el día de hoy, como podrán haber visto en el título y la miniatura, les voy a dar un recorrido por mi pueblo, el pueblo donde vivo, que es el municipio de Cotorro, ubicado en La Habana. También aprovecharé el momento para explicarles las razones por las cuales yo digo que no me gusta vivir aquí y porque ese municipio me resulta muy aburrido. Ahora sí vamos a iniciar este recorrido, pero antes recuerda suscribirte, dejarme algún like en este video, algún comentario y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Pero como pueden ver, esta zona es una zona de mini industria, de cosas que tienen que ver con abonos. Así que creo que lo mejor sería que nos desplazáramos hasta el centro del pueblo para descubrir qué hay y qué se hace en los fines de semana. Eso que les estaba mostrando es una cafetería paladar, la cual se suponía que debería estar llena porque hoy es domingo en la tarde y se supone que esto es de los lugares a los cuales las personas vienen los domingos para disfrutar en familia. Pero como se habrán dado cuenta, está totalmente vacío. Y por acá todas esas caseticas que ustedes podrán observar son cafeterías y precisamente hoy domingo, que es cuando se supone que todos estos lugares deberían estar abiertos, están totalmente cerrados y también se habrán dado cuenta que ya estamos llegando a la carretera central, a una de las carreteras principales y todo está totalmente desolado y vacío. Muy pocas personas en la calle. Yo tenía la intención de venir acá a buscar algún medio de transporte, alguna guagua, pero esto parece un pueblo fantasma, mejor sigo caminando. Este es el lugar más animado que me he encontrado hasta el momento y por lo general la gente viene, compran y se van. Este lugar que les estaré mostrando en pantalla en este momento solía ser un lugar recreativo que se ubicaba acá en Cotorro, en la zona de Abberro. Todavía el lugar existe como lo pueden ver, pero en estos momentos simplemente es un conjunto de cafeterías que como se podrán haber dado cuenta están totalmente inactivas e inutilizadas. Este es un cuerpo de guardia como nosotros le llamamos acá a los policlínicos o centros de salud de localidad. Este lugar, esta zona me trae muy, muy graciosos recuerdos porque me acuerdo una vez que tuve el orgullo, para mí era totalmente un orgullo porque yo no solía salir sola, de venir a ese lugar que les mostré, a esa plaza, a bailar. Vine, bailé con mis amistades, yo estaba en la secundaria y luego al otro día, como yo soy asmática, me sentía tan mal y tenía una crisis de asma y tuve que venir al policlínico. Entonces esos dos días prácticamente me los pasé en esta área de acá. Voy a acercarme a estas personas que están jugando dominó para ver qué opinión me pueden dar acerca de la vida en el municipio de Cotorro. Entonces, bueno, el Cotorro, como ya les voy diciendo, no es un lugar, digamos, muy dinámico, no es un lugar en el cual hayan muchas actividades recreativas, pero algo que sí no se pierde en este lugar es que a los cubanos les gusta en cualquier esquina plantar su mesa y sentarse a jugar dominó. Los quise entrevistar, pero este es un pueblo, digamos, un poco guajiro, en el cual a las personas les da pena todo. Y por supuesto, muchísimo más hablar a cámara porque es muy extraño que haya un youtuber o una youtuber por las calles de Cotorro. Ahora mismo todos me observan, es muy extraño ver a alguien con un micrófono y muchísimo más extraño ver a alguien grabando acá en este monte de La Habana. Hablando de recuerdos, yo vivo acá en el Cotorro desde que tengo 5 años y en estos momentos tengo 23, así que se podrán imaginar que tengo muchísimos. Acá a mi espalda está la escuela primaria. ¿Cómo se llama esta escuela? Niños. Gracias. Quintis Banderas, Betancourt, que fue donde yo cursé desde primero hasta sexto grado. Y acá, al frente exactamente, podrán ver la escuela secundaria José Martín, que fue donde cursé séptimo, octavo y noveno. De hecho, ese bosque que tiene la escuela primaria era donde nosotros nos poníamos a jugar. Un juego súper primitivo, nos tirábamos piedras, jugábamos a los escondidos. Y si es cubano no tiene actividades para el fin de semana, siempre va a tener la opción de chisme. Como por ejemplo, en este barrio que salieron todas las personas a ver un problema que hubo por ahí atrás con la policía. Cuba, que viva Cuba. Lo que les acabo de mostrar es una nueva tendencia de negocio que se hizo popular acá en Cuba en el momento en el cual digamos que hubo escasez de harina para preparar el pan. Las personas creaban mini industrias en las cuales confeccionaban sus propios panes, sus propias dulces y se los vendían a la población. Se hizo tan popular y fue tan rentable para estas personas que quedó hasta este momento. Esta área que podrán ver por acá es donde se encuentra ubicada la piscina olímpica del Cotor, que se encuentra en Desuso. Y es conocida como el Bello Palmar por las hermosas palmas que crecen aquí. Esta zona que pueden ver a mis espaldas también era centro de actividades recreativas. Por lo general los fines de semana se cerraba toda esta área y venían orquestas de muchos géneros musicales. Podía ser salsa, timba, rumba, reggaetón a tocar acá en esta zona llamada el Bello Palmar. Pero con el paso del tiempo todo esto se fue perdiendo. Y en esta zona solo queda aburrimiento y un recuerdo de lo que eran aquellas fiestas. Y ahora nos estamos acercando a la Plaza 26 de Julio que también es conocida como Ponturco o Pontusco. Bueno, hay ahí una contradicción con los nombres, pero el punto es que en este lugar es donde por lo general se realizaban muchísimas actividades recreativas de conciertos, de orquestas y demás. Por acá podemos ver un cartel de alguna orquesta. Bueno, realmente parecen reggaetoneros, es una orquesta que no conozco. Pero bueno, sí, aquí se realizaban muchísimas actividades recreativas. Sí se siguen realizando actividades en esta zona, pero se hacen tan de vez en cuando que si antes yo no podía venir porque era menor de edad, ahora que estoy un poquitico más crecidita y sí me encantaría venir a disfrutar de conciertos, de una buena orquesta, ya no puedo venir. Porque se imaginarán que si acá nunca hacen una actividad recreativa, el día que la hacen esto se pone como se pone. Y realmente es hasta casi un riesgo venir con la inmensa multitud de personas que se reúnen acá para asistir a la actividad. Lo que estoy pasando ahora solía hacer un coupé, como pueden ver por acá. Y eran unas tiendas donde mi mamá me compraba siempre muchísimas chucherías cuando existía el antiguo CEUCE. No tiene nada que ver con fiestas y actividades, pero bueno, ya se ha perdido y eso es algo que por supuesto lo sentimos muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Este es otro de los lugares que por lo menos yo extraño demasiado, la pizzería del Cotorro, que lleva años cerrada e inactiva. Y aquí veníamos los fines de semana, toda la familia disfrutábamos de pizzas, espaguetis, sabrosos, que en aquel momento estaban desde los 5 pesos. Mientras que ahora solo tenemos la opción de comprarla por esta ventanilla con menor calidad y con un valor de 130 pesos cubanos. Y bueno, esta parque 9 de abril que solía ser para la conexión a la wifi de acá de la localidad y también para desarrollar actividades recreativas, después se solían hacer actividades recreativas casi todos los fines de semana, ha quedado solamente para la conexión a la wifi de esta zona del Cotorro. Y sí, acá en Cuba lo mismo le decimos wifi que wifi. Actividades recreativas ya nos hacen casi nunca. A mí varias veces me habían hablado de esta heladería que estaba bastante cerca de lo que es el centro del Cotorro, pero habían dos cosas que yo no sabía. Una de ellas era que tiene una relación muy estrecha con las costumbres del pueblo de Argentina. La parte número 2, del cual yo no tenía ni idea, es que el helado es delicioso. Bueno, miren, el que yo pedí es de dulce de leche y como pueden ver por acá, no sé si se vea bien, esa partecita así como carmelita son trocitos de Nutella que tiene. Este es el lugar donde me he sentado, digamos, a terminar de disfrutar de mi helado. Tenerse a Linder y es donde yo estuve entrenando, digamos, durante cuatro años ajedrez. Y es un recuerdo muy bonito porque entrenaba aquí todos los sábados y luego mi mamá o mi papá me llevaban a comer en la pizzería del Cotorro que ya les mostré. Y no podía faltar la visita a la cafetería de las cuatro vías que era un lugar emblemático de acá del Cotorro y pasó de ser un lugar de recreación de los fines de semana a ser una cafetería más del municipio que como la mayoría está vacía. Miren, esta es la escuelita donde yo de lunes a jueves doy clases de inglés que por supuesto hoy está cerrada porque es domingo. Corrección, no doy las clases, las recibo. ¿Y por qué llego hasta acá? Porque justo al frente hay uno de los lugares recreativos más, digamos, nombrados de acá del Cotorro. Que es, digamos, un restaurante, cafetería, discoteca que se llama La Cristal. Y como pueden ver ya tienen hasta la temática de Halloween, algo en lo cual llevan delantera de los restos de negocios de acá del Cotorro. Serles totalmente sincera, a este lugar nunca he venido porque tiene forma de ser bastante caro y realmente no me he atrevido a venir. No me he atrevido a tantear el lugar para ver qué tal está. Si quieren que en algún video lo haga, déjenmelo dicho por acá abajo en los comentarios. Y aquello que se ve por allá era el Salón Rosa, que primero fue el cine del municipio y luego pasó a ser una discofiñe. Y en estos momentos está totalmente inactivo e inutilizado como muchos de los lugares que les he mostrado en este video. Considero que siguen faltando opciones para los jóvenes y adolescentes. Me lleno de felicidad encontrarme con esto. Es una clara muestra que sí se están esforzando para crearles un lugar recreativo a las personas de la tercera edad. Algo que sí no me quedó del todo claro es que por qué, si se supone que es un lugar para personas de la tercera edad, ponen música infantil. Y bueno, ya se habrán dado cuenta que yo digo que este lugar es bastante aburrido porque a veces son menos las ofertas que tenemos de lugares para salir los fines de semana o entre semana si así lo queremos. Bueno y hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo para ustedes. Este video lo hice porque me sentía demasiado cansada como para dirigirme hacia Centro Habana o El Vedado, que son los lugares donde normalmente grabo. Y al mismo tiempo me resultaba demasiado aburrido quedarme en casa. Díganme si les gustaría que les siga mostrando El Cotorro, que realmente es un lugar bastante amplio y además es el lugar donde vivo. Como muchos de ustedes me han preguntado dónde vivo, cómo es mi pueblo y bueno, ya por acá les estoy mostrando un poco. Recuerden dejarme un like si les gustó, algún comentario diciéndome qué les pareció este recorrido por mi municipio, El Cotorro. Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo video en el cual estaremos, como siempre, ustedes y yo, eligiendo la libertad como camino.